Para reducir el gasto de la Cámara Baja, los diputados no encuentran mejor medida que castigar los sueldos del personal de limpieza. Personal de limpieza en la Cámara no podrá ganar más de 100 pesos al día por mantener limpias las instalaciones, foto, especial, de acuerdo con lo estipulado en la licitación HCDLXIV-01-2019, publicada a finales de noviembre, el salario base del personal de limpieza de la Cámara se había estipulado en 130 pesos al día. Sin embargo, los legisladores finalmente acordaron en la licitación pública que el sueldo del personal de limpieza no supere los 100 pesos. Con esta decisión se busca reducir poco más de 8 millones de pesos en el pago de servicios de limpieza, un gasto que desde 2015 a la fecha, ha significado el desembolso anual de 51.923.763 pesos. La licitación para el servicio de limpieza de bienes muebles e inmuebles y del recinto legislativo establece que el convenio con la empresa que les provea este servicio será por tres años, a partir del 1 de enero de 2019. Son 15 las compañías que participan por obtener la licitación. Pero 8 corresponden al mismo dueño, Enrique Gómez Mandujano, quien ha sido sido señalado constantemente por incumplir acuerdos contractuales. Protestas de trabajadores Lo que nadie nos había dicho es que esta administración actúa de manera contraria a los compromisos hechos el 1 de diciembre por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en el lugar de apoyarnos para que nuestro minisalario sea aumentado, está exigiendo a las empresas que participan que nuestro salario sea reducido a 100 pesos diarios. Un montón de sitios por limpiar, por apenas 100 pesos la prestación de servicios de limpieza en la cámara estipula dos turnos, uno que corre de 7 de la mañana a 3 de la tarde, y otro de 2 a 9 de la noche de lunes a viernes. Los sábados, los horarios son de 7 de la mañana a 1 de la tarde. En esas horas, los trabajadores tienen una amplia lista de lugares que requieren limpieza y que van del edificio hasta el edificio OI, la plaza cívica, los estacionamientos, jardines, helipuertos y aceras cercanas al recinto, la oficialía de partes, las aulas del sindicato, gimnasio, baños, salón de plenos, el frontispicio, bibliotecas, las curules, plantas, elevadores, esculturas y ventanales. Estas son solo algunas de las labores que deben realizar los 468 empleados de limpieza. Punto. ¿Podría interesarte, sabes cómo está compuesta la Cámara de Diputados? Llévele, llévele. Desde 6.000 pesos, diputados subastan 34 vehículos. Senado gastará 20 MDP en café y comida este 2019. Tatiana Maya.